Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo, el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenido, queridos hermanos, en este domingo 14 de enero. Fecha importante, pues, entre nosotros es la fiesta de la Divina Pastora y de los Niños Jesús, de Cuque, Cacute y en otros lugares, pues, del país. Es la octava, la octava de Epifanía, y seguramente que este año, que cae, pues, en domingo, pues, será mucho mayor la afluencia, no solo en Marquisimeto, sino en muchas otras partes del mundo donde también los venezolanos que han emigrado la celebran y atraen a muchos otros hermanos de los países donde están viviendo. Y agradeciendo, pues, que ya desde el inicio de este nuevo año, pues, contamos con esta colaboración de los medios de comunicación, televisión, radio y redes, para llegar con la palabra de Dios a los hogares de cada uno de nosotros. Por eso, juntos nos preparamos, pues, pidiendo al Señor, yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, Dios Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Dios Padre. Amén, Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy, fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Éste respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él escuchó en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor, para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habitan ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el puero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, que tu siervo escucha. 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 Que tu siervo escucha. Que tu siervo escucha. Que tu siervo escucha. El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús que pasaba, les dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives? Rabí Rabí significa maestro Y él les dijo Vengan a ver Fueron pues Vieron donde vivía Y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que oyeron Lo que Juan el Bautista decía Y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón Y le dijo Hemos encontrado al Mesías Que quiere decir El ungido Lo llevó a donde estaba Jesús Y este fijando en él la mirada Le dijo Tú eres Simón Hijo de Juan Tú Te llamarás Quefas Que significa Pedro Es decir Roca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Pues celebramos este segundo domingo El tiempo ordinario ya De color verde en la liturgia Pues Domingo pasado Terminaba el tiempo navideño Que en nosotros se prolonga Pues Hasta El 2 de febrero Y hoy Que tiene tanta importancia En medio de nosotros Esa Bella procesión De la Divina Pastora En Barquisimeto Pero que Tiene muchas otras manifestaciones Dentro De nuestra patria Quienes no pueden ir Pues Hasta Barquisimeto Sabemos lo que es hoy en día La falta de la gasolina En fin Todas Las dificultades que hay Pero Que hermoso Es ver los testimonios Que recibimos De tantos lugares del mundo En los que Están también Los venezolanos Dando El ejemplo De su alegría Peregrinando Junto a la Divina Pastora Y que es Como se desdobla El tiempo de la epifanía La manifestación Del Señor Así como decimos Jesús es el buen pastor María es La Divina Pastora La exaltación De la madre De la maternidad Siempre atenta Siempre solicita Siempre Preocupada Pues Por la vida Y tenemos que estar Muy preocupados Por la vida La propia Y la ajena En un mundo En el que Contamos tantas Contradicciones Pues Tantas Tantos grupos Que hay Pues que Defienden A todo tipo De animales Y en fin Sabemos todas las campañas Que existen Pero junto con ellos También son los que Promueven El aborto Y la vida humana Es más importante Pues la vida De cualquier animalito Que la vida De un ser humano Que no importa Sacarlo pues Del medio Así somos Somos menos Y Se le puede dar Tiempo pues Al divertimento Bueno La palabra de Dios De hoy que acabamos De escuchar Nos anima a eso También nosotros Como Samuel Recibimos Esa llamada Del Señor Pero muchas veces La llamada Que recibimos Es para el divertimento Es para La diversión Para el entretenimiento Y vemos Como pues Los grandes artistas Convocan A todas estas Grandes manifestaciones Que A veces Burlando Diríamos Lo que son Las exigencias De El mundo De hoy Se provocan No solamente Esas crisis Sino también Pues Esas masacres Que lamentablemente Se han dado En estos últimos meses Porque Sentimos Que es más importante Cómo buscar Cómo divertirnos Cómo seguir A las grandes estrellas Y La estrella Que tenemos Por delante Es Jesús El Evangelio De hoy Pues Nos lo pone Vamos a ver Al Señor Quién es El Mesías Pero Nos creamos Tantos Mesías Para que me dé Tranquilidad Para que me dé paz Para que Me dé sencillamente Olvidarme del mundo En el que estoy Viviendo solo El momento presente Y no es eso No podemos vivir Solo de la imagen El apóstol Nos habla pues De El cuerpo El cuerpo lo hemos recibido ¿Para qué? No solo para Usar de él Como queramos Ni tampoco Como una etiqueta Hoy en día Más vale estar Como Muy bien vestido Y aparecer así Entre las cámaras Y pareciera Que eso Nos hace superiores O mejores Aunque por dentro Seamos pues Otra cosa Bueno Que sea una invitación Este Este tiempo Que está Todavía pues Con ese Buen sabor De La Navidad Que nos invita A salir de nosotros Que nos invita A ver Con alegría Y con esperanza Ese mundo Y esta sociedad Venezolana En la que Necesitamos Mucha mayor fraternidad ¿Para qué? Sobre todo Para que Nuestros jóvenes De hoy Puedan tener Una mejor educación Puedan tener Una mejor formación Que exige sacrificio Que exige Voluntad Y constancia Que exige Exigencia personal ¿Para qué? Para poder tener Que dar pues Para el día de mañana Bueno Que la Divina Pastora Nos acompañe Y que nosotros También como Samuel Sepamos escuchar La voz del Maestro El Auténtico Para que así Seamos constructores Del bien Y de la verdad Y de la libertad Que así sea Y por eso Juntos renovemos Pues nuestra fe Siendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Que está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Hermanos Hoy el Señor Hoy el Señor nos llama A escuchar su palabra A seguirla Y a ponerla en práctica Hoy se revela El sentido De nuestra dignidad cristiana Muchas veces Arruinada Por nuestras propias divisiones Oremos para que El encuentro Con el Señor Jesús Nos haga sus discípulos Y testigos Le rogamos diciendo Dale a tu iglesia Paz y unidad Dale a tu iglesia Paz y unidad Por la iglesia de Dios Que está llamada A participar Y dar testimonio De la santidad divina Para que en todo lugar Invoque al Señor Que da el Espíritu Santo Oremos al Señor Dale a tu iglesia Paz y unidad Por todos los creyentes En Cristo Para que no sean Sordos Al llamado Del Señor Y en el camino Del ecumenismo Se comprometan A superar Toda división Y discordia Oremos al Señor Dale a tu iglesia Paz y unidad Por los que han Consagrado su vida Al anuncio Del Evangelio Para que sean Testigos Consecuentes De tu palabra Salvadora Oremos Al Señor Dale a tu iglesia Paz y unidad Por todos los hombres Para que sepan Redescubrir La fuente De la verdadera vida En la escucha Y la meditación De la palabra De Dios Oremos Al Señor Dale a tu iglesia Paz y unidad Señor Que dijiste Los primeros discípulos Ven y verás Escucha nuestra oración Libera nuestra mente Y nuestro corazón De toda sordera Y egoísmo Y dale a tu iglesia La paz y la unidad Para poder ofrecer Al Padre El sacrificio Alabanza Con el alma Pura y agradecida Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Que te puedo dar Que no me hayas dado Tú Que te puedo decir Que no me hayas dicho Tú Que puedo hacer por ti Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Oremos hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concégenos Señor Participar dignamente En estos misterios Porque cada vez Que se celebra El memorial De este sacrificio Se realiza la obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De la muerte eterna Y resucitando Entre los muertos Nos da la vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De tu gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Osana En el cielo Al hijo De David Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y tu resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Los mártires El Beato Cerebro Hernández Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Nos traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo El Cardenal Baltasar Porra Quien preside hoy La Eucaristía Con sus obispos Auxiliares Y el orden episcopal Todos los presbíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que hoy has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Nuestros seres queridos Familiares difuntos Y cuantos ya se durmieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Nos preparamos a la comunión También peregrinamos Física o espiritualmente Pues a la Divina Pastora Para que ella Madre Nuestra Nos guíe Nos acompañe Y nos proteja siempre Por eso juntos decimos Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Comunidad de Dios Intercambiamos ahora Un signo de comunión fraterna Un cordero de Dios Un cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Un cordero de Dios Un cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El hijo de María La divina pastora Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Amén Aquí estoy Señor Te oiré Cumpliré Jesús Tu voluntad Amén Aquí estoy Señor Hablame Tu palabra Es mi salvación A quien estoy Señor Escucharé Tu palabra Que a todos daré Corazones muertos Salvaré Y a todos los hombres Libraré Quiero oír tu voz Y alabarte Y saber que no es mi corazón Y poner mi corazón Y poner mi vida en la tuya Y saber que todo tuyo Quiero oír tu voz Y alabarte Y saber que no es mi corazón Y ponernos todos en tus manos Y saber que el mundo se alboré Nosotros hemos conocido El amor que Dios nos tiene Y hemos creído en Él Oremos Infúndanos Señor El Espíritu de tu caridad Para que saciados Con el pan del cielo Vivamos siempre unidos En tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos nosotros Y nos acompañe siempre Amén Que hoy nos guíe La Divina Pastora En todos nuestros actos Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Eres tan sencilla Como luz de amanecer Eres tu María Fortaleza de mi ser Tú eres flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por su amor Te dejas acariciar Te dejas acariciar Te dejas acariciar Te dejas acariciar